Música Será frita y se alarga Que ya no traiga luz La madrugada Malditas Estas manos Que siempre En tanto dar Que llega La ilusión De un solotador Sospecho Pero saber Con quien Están volando Y no en quien Soy yo Cuando me enfado Que se salga Un respiro Y para Pagar o Haberme Enferenado Si no Si no Esa mala sangre Y tu calma Que digo Que sepan Deja más Para pararme Que no volan Contigo Que no volan Contigo Que no Que no Podrían Contigo Que no Van La sonrisa La sonrisa De mi boca Mi alma De mi voluntad A tus caprichos Que brindan Que brindan Todo el tiempo Y nada Está perdido Que aquí Que me haga huir Como ha nacido Que no volan Que se salga De un respiro Y van A pagar Encaro Haberme Divino a todos y no y no Conexan de tu corazón querido Este Juan debe estar a tu panas para ti Pero no puedo ganar conmigo Pero no puedo ganar conmigo Que no podía ni... Esa mala sangre Mi cumplea la querido ¡Suscríbete al canal!